...de nuestro querido amigo Joseph Baez, presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Apoyado por nosotros un 100%. Así que gracias a nuestros amigos de Remolachia. No coja amenaza, Joseph. No coja amenaza de nadie. Ejecute. Mira, cada vez que eliges producto rica, colaboras con el desarrollo comunitario. Apoyas a sectores tan importantes como la ganadería y contribuyes al fomento de la educación. Juntos, de esta manera, hacemos una vida más rica para todos. Recuerden, un chin-chin de gripe y antifluces. Por favor, no la dejes desarrollar. No, para nada. Señores, yo recuerdo que antes uno estornudaba y te decían salud. Ahora tú estornudas. Cuidado. No, tú estornudas. ¡Achu! ¡Ey! Un ey y ahí. Tú estornudas. Tú no tienes ahí. Tú estornudas. Y la gente, ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Cómo sí? ¡Bobo, Bobo! Y antes te decían salud. Tú estornudas ahora. Yo estoy así tranquilo. Y digo, ¿cómo así? ¿Lo qué? ¡Bobo! Tú sabes que dicen que los trucos ahora, si tú tengas una fila y tú quieres más o menos a veces, tú empiezas a toser tú solo. Sí. Y una vez la gente dice, ¡ay! Como el tipo al principio, que llamó el tipo. Ajá. Me acabo de llegar de China. Yo estoy bien. Yo te puedo pagar, pero eso soy yo que te lo muero del dinero. ¡Oh! Por aquí. Sí, no, exactamente. ¡Ay! 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 Dios mío. Mira, exactamente. ¡Ay! ¡Ay! Dios mío. Sí. ¡Qué bueno está esto, Dios mío! Bueno, ya lo saben. Ahí está. Ahí está. Déjame ver. Exactamente. La gente ya tú sabes con este asunto. Mira. Déjame ver. Me escribió por aquí. Bueno, muchos datos. Vamos a ver. ¡Tun, tun, 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 tun! Este fin de semana la onza no va a dar servicio para que sepan. Suelta eso. Vamos a ver cosas. Está bien, ¿no? Ese es otro... O sea... Mira, ¿qué fue lo que me dice Santa Martín? Que llegó Batman. ¿A dónde fue que llegó Batman? No, el que llegó fue Jonathan Villar a las águilas hoy. ¿Ese es quién es? ¿Ese Batman? Sí. Debuta hoy, debuta hoy. Debuta hoy. Jonathan Villar. Es duro, es duro, es duro. Duro en la avenida, profesor. Lo hoy empatamos. Claro, para empatar. Los miércoles son buenos para debutar. Los miércoles. Ajá. Un esquimaya. Será el pitcher nuestro, el guerrero. Ajá. Sobre una serie, ya usted sabe. De espanto y brinco. Los toros creen que van suave con nosotros. Ah, pero el toro lía. Yo lo que me quedé pensando de Albert Mena, dije que no bailan, que no la bailen. No, no, tú era ahorita, Irina, espérate, Irina. Irina, tú sabes que ella se le está. Ella dio pausa. Nosotros estamos hablando de la cosa y ella se queda como eso. Tranquila, ¿no? Claro, porque ella está bien en shock. Está bien, mi amor. Ella le da pausa. Dice Roosevelt que, eh, ah, bueno, que él quiere la aplicación de la emisora. Solfm.com. Sí, míralo ahí, búscalo ahí. Dice como que. Con Z. Con Z. Mira, ve, entra otra vez, porque está todo bien técnicamente por aquí. Está todo fino. Me encanta, o sea, es que los oyentes son exigentes. Sí, 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 muy exigentes. Hay cosas con las que uno no inventa y una de esas es el cuidado de la boca. Por eso yo solamente confío en colgantes. Quienes tienen más de 90 años de experiencia protegiendo la sonrisa de los dominicanos. Ya tú sabes, no te pongas a inventar y solamente confía en los expertos. Mira, yo quiero cinco llamadas de damas ahora mismo. Mujeres. Sí. Solamente mujeres. Por favor, chicas que están oyendo el programa y que me sean ellas las que me digan que es una buena fiesta para ellas. Ay. Pero que sean las mujeres. Cinco chicas. Cinco chicas. Cinco chicas. Porque me gustó esa que llamó. Tipos que bailan bien, los tigres que bailan bien, se pueden beber su romo y ya. Yo lo que quiero es que me bailen. Que me bailen. Cinco damas. Por favor, chicos. Vamos a darle la oportunidad a las chicas. Cinco chicas que me llamen. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta. Diez y cinco. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta. Diez y cinco. Ay, el panel se está reventando. Cinco cuarenta, diez, seis, cinco. Con el ocho, cero, nueve. Cinco cuarenta, diez, seis, cinco. Con el ocho, cero, nueve. Llama, llama, llama ahora. Llama ahora pa' gozar. Llama, llama, llama ahora. Que yo te quiero escuchar. Se reviente el panel, se reviente el panel, se reviente el panel, se reviente el panel. Reviente el panel, buenas. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Te siento que estás en la calle, ¿verdad? Sí. Hay un tapucito por ahí. Ay, sí, cariño. Mira, mi amor, una pregunta. Para ti, ¿qué es una buena fiesta? Bueno. Comienzo con que haya un buen ambiente, con personas agradables. Ajá. Que haya rico vino. Ajá. Porque a mí me encanta el vino. Sí. Algo para picar, con jamoncitos serrano, con ovita, con maíz. Y una merenguita de los años ochenta. Ok. O sea, te gusta el vino, que haya buenos vinos, que haya merenguitos de los años ochenta. Ajá. ¿Y qué más? Bueno, y que caiga gente para bailar buenos, ricos. Ajá. Que caiga gente con dos pies izquierdos. O sea, porque te gusta bailar, que te baila bien. Sí, mi amor. Ajá. No está bien. Y este vino, cuando esté caliente, ¿cómo lo quemo, Jorge? No, está bien. Qué batalla. Y merenguitos de los ochenta. Sí. Johnny Fernández, La Vieja Escuela. La Vieja Escuela. Bendito. O sea, tú lo que quieres es un sitio que haya buena comida, vinito y merenguitos de los ochenta. Y que la bailen bien. Y que la bailen bien. Claro. Claro. A mí me amor. Claro. Tú vengas. Eso es una buena fiesta para ella. Hay que saludar a nuestro querido amigo Yoba Averna, que contribuyó bastante a que se replicara la noticia en Remolacha. Yoba. Yoba. Bueno, de verdad. Yoba. Yoba. Aló, Buenas. Buenas. Se cayó. Dios mío. Las damas llamando. Buenas. 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 Papá de Felipito. ¿Qué hacemos? Dime. Hola, Nochi. Hola, mi amor. Para ti, ¿qué es una buena fiesta? Buenas fiestas. Bueno, lo va a resultar a muchos muy aburrida, pero para mí una buena fiesta es una música donde tú puedas conversar con un rico vino. Y estar con personas agradables, con una conversación interesante. O sea, para ti no es importante el baile ni nada de eso, ni DJ. No, no, no. Ya, Jochi, ya. Jordali, que te habla, Jochi. ¿Quién? Jordali, de Punta Cana. Oh, pero Jordali, mi amor, ¿cómo estás? Mira, Jordali, pero Jordali, ¿a ti te gusta bailar mucho o no? Oh, sí, me gusta, pero nunca hasta sudar. Como que un tranquilo, un baile tranquilo. A ella no le gusta sudar, profesor. Exactamente, no, pues imagínate que Jordali vive en la hermana República de Punta Cana, en otro swing. Es una mujer. Ya tengo como otro nivel, como que ya, ya pasé de esa etapa. Sí, como una etapa buena, profesor. Ajá. Una etapa buena, que no hacía coreografía y de toda la discoteca. Y uno salía sudado, así. Y uno, ¿y qué sé? ¿Tuviera haciendo cardio? ¿Qué tal, amor? Uf. Como un pollo, la mujer es genial. O sea, Jordali, ¿a ti te gusta, por ejemplo, un vinito, hablar, o una musiquita? Claro, un bolerito de Anthony Río, de Guasombrazoban, una cosa así, como que un... ¿Qué tenemos? Salud. Bueno, pero está bien. Venimos por la vida. Un beso. Está bien con su gusto, ¿no? Sí, no, no, pero de eso mismo. Sí. Gracias, mi amor, un beso. Bueno, saludos a todos. Saludos a ti. Mira, para que tú veas, me gustó ese swing. Sí. Una musiquita suave. ¿Por qué? Es porque es tu fiesta, es lo que a ti te gusta. Es lo que a ti te gusta, o sea, por ejemplo, un conciertico, una pantalla, tú mirando, un vinito. Muchas risas. Muchas risas. Sí, sí, ya. Sírveme otro, ¿cómo estás? A ver, mira, tú podemos terminar el programa de aquí a las ocho y media sin que tú me digas las palabras que tenemos. No, profesor, porque eso es parte del concepto del programa. Dios mío. Eh, Dios mío. Vamos a ver. Para ti, ¿qué es una buena fiesta? ¿La chica buena? Buena. Hola. Llamando porque una buena fiesta se divide en dos. O fiesta con amigas o fiesta con tu pareja. Ok, vamos a ver fiesta con amigas. ¿Cómo sería? La fiesta perfecta con amigas es un grupo de amigas que ninguna sea aburrida. Ajá. Que ninguna sea una jamona amalgada. Exactamente, que sean gente de pinto alegre. De con sangre, Jochi, con sangre. Con sangre, sanguíne, sanguíne. ¿Entiendes? Entonces. Oye, 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 que me dijo, con sangre. Con sangre, mira. Entonces no importa que sean solteras, que sean casadas, que sean como sean. Pero que tengan sangre. Mujeres que gocen. Ajá. Mujeres que gocen. Y mira que no hay una muchachita que te está hablando. No, 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 yo sé, pero ok. ¿Qué gocen y entonces? ¿Qué gocen? Entonces uno coge esa noche con ese grupo de mujeres y empezamos a beber de del carro. Porque tú sabes que las mujeres nos vamos recogiendo una con otra. Ajá. Sí, porque andamos en trulla. Sí. Entonces cuando llegamos al sitio. Menos a la que está manejando. Ajá. Menos a la que está manejando. Claro, está. Porque siempre hay una que siempre la criaron, que no le dieron un traguito. Y esa es la que maneja. Sí. Entonces tú llegas al sitio. Ajá. Y te cruza un hombre bien bonito por el lado, bien paraíso. Que tú, tú, cuando dices, mira, pero cuando tú estás con las amigas, tú le das un codazo que le rompe una costilla. ¿A el hombre? No, a la amiga, a la amiga, para que mire. Ajá, porque las mujeres también necesitamos colirio. Pero qué batalla. Ustedes quieren que se ponga un pedazo. Ajá. Ajá. Esperate, espérate. Ajá. Tú le das un codazo así. Un codazo que le rompe una costilla. Para que mire. Ajá. Para que mire. Colirio, colirio para los hombres. Colirio para uno. Entonces es una fiesta que no tiene otra. Porque tú vas a llegar como sea, y el marido tuyo va a estar tranquilo, o el novio, porque eso está hablado. Ya, sí. Voy a salir de la mujer. Sí. Ahora, la fiesta perfecta con pareja para mí. ¿Cuál es? O, que tú estés enamorado de tu novio o de tu marido. Ajá. Por ejemplo, si yo voy a una fiesta, si yo voy a disfrutar, tengo que estar enamorado de la persona con que yo voy. Ajá. En segundo lugar, que tenga un flower como que fue James Bond que lo mandó. Bien. Bien vestido, con unos zapatos de esos que se ven de lejos, que ni los militares no paran al lado. Bien, Charol. ¿Cómo que? Claro, Charol, no, Charol. No, 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 Charol. No, no, Charol. Charol, quitarlo, quitarlo. Quitarlo. Que se vea fino, un zapato fino. Y que esté limpio, que hasta la suela se pueda comer en esa suela. ¡Guau, mamacita! Entonces ya el hombre, ¿yo está enamorado? ¿Yo está enamorado? Sí. Arriba de eso, donde está perfumado y bien cambiado. ¡Ja, ja, ja! ¡Bajo! ¡Ja, ja, ja! ¡La música, mi amor! Pero yo veo como que tú sudas. Espérate, dime, dime, mi amor. ¿Eh? Dime, sigue, sigue. La música, la número tres. Ajá. Que la música sea la que le gusta a uno. Porque no está a uno, coge por una fiesta y un tunque, 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 tunque. No, 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 no. Que te gusta a ti, por ejemplo, a ti, ¿qué música te gusta? No, lógico. Por mis décadas, a mí me gustan los ochenta, me gustan los noventa, y me gustan los éxitos de ahora. Ajá. Porque uno tiene su predilección, pero a uno le gustan los éxitos también recientes. Está bien, ok. Pero un éxito de que, de los ochenta, que te guste más o menos así, que tú digas, que tú oigas eso, tú dices, ¡carajo! Mira, Johnny Ventura, número uno. Ajá. Los hermanos Rosarios. Uno de los ochenta de los hermanos Rosarios. Oye, en una fiesta en vivo con esa gente de que yo estoy hablando, es como han dicho la gente que llamo, es para que no se te olvide. Entonces, si tú andas encandilada, bien enamorada, y ese merengue, mira, que tú no quieres que se acaben, ahí no hay ampollas, ni callos, ni nada. Ahí se baila hasta sin zapatos después, pero mira, es una fiesta. Una fiesta inolvidable. Y no se olvida. Ahora, tú si tú quieres, tú le agregas picadera, buena bebida y toda esa cosa. Pero, pero lo que yo te dije es lo primordial. Ok. Entonces, ahí te dije las dos fiestas espectaculares que hay para mujeres. Pero habló con gusto, na que na, Dios mío. Vamos a ver otra chica que me llame. Ay, Albert Mena, te tengo una noticia. ¿Cuál? Yo diría que primicia. ¿Cómo, primicia? Sí, sí. Bueno, ¿cuál de cuento? Bueno, me la voy a jugar. ¿Cómo? Me la voy a jugar, pero lo voy a decir. Sí, yo tengo el dato. Claro. Y gente tuya que está alrededor de eso. Gente mía. ¡A lo buena! Se me gustó. ¡A lo buena! ¡Buena! ¿Por qué, mi amor? Mi vida para ti es una buena fiesta. Para mí una buena fiesta es que aquí hay buena música, buen merengue, buenas calzas, buena bachata, y un hombre que te baila así como baila Albert Mena. Ah, Albert Mena, tú eres el tipo para bailar. No. El hombre baila de bueno, mira. Ok. Pues tú, lástima. Pero mira, mira, hay algo, un detalle, hombres, atención, hombres, no sé, el amigo yo sé, el que es un psicólogo profesional, no sé si han dado cuenta de algo, mientras el hombre en una buena fiesta piensa mucho en comida, romo y mujeres y qué sé yo qué y te sacando, y chequeando. Veo que hay un común denominador en las mujeres, que la bailen bien. Sí, profesor, la mujer sale a eso. Que la bailen bien, a lo mejor lo que le gusta es que la bailen. A la mujer sale a eso. Sí, sí, lo que pasa es que la mujer valora mucho el escarceo, el preámbulo de las cosas. Entonces, la mujer prefiere que la bailen para ir adentrándose a una posible intimidad. Ajá. El hombre baila, pero inmediatamente está buscando cómo robársela. Ok. Pero la mujer lo que quiere es ese preámbulo donde puede encontrarse con el cuerpo del hombre. Mira, si la mujer bailó con ese hombre y su olor corporal le gustó. ¡Ay! Y el olor de la boca le gustó. ¿Qué es lo que hay? Bobo lo que hay. Esa noche hay tajo. ¿Cómo va a ser? O sea, que el olor corporal y que tenga buen aliento, ¿eso ayuda? Sí, el aliento es importante. Nunca dará con bolseta, profesor, no. Siempre tiene que tener su venta. Espérate, pero ¿cómo su venta, hermano? Usted tiene que tener una higiene y buscar su venta. Sí, profesor, no importa. A veces uno tiene que hacer su doping antes de bailar. Usted mismo se hace el doping. Pa' guillado. Coño, tengo no explicado. ¡Un bubalú, un bubalú! ¡Ay! ¡Ay! Ningún doping tú mismo. Tú mismo te haces el doping. Usted dice, coño, estoy como vencido. Déjame yo. ¡Ay! Yo yo dije que estoy como vencido. Chequeado de la boca. Yo estoy vencido. Tú es de una vuelta y te mete el chicle. Y mismo, ¡fum! ¿Qué tenemos? ¿Quién, profesor? Mira, algo del mena. ¿Qué fue? No sé, a mí me dijeron algo de un artista famoso, muy pegado en el país. ¡Ay, mi madre! Ese joven que le dicen el niño de los ojitos verdes. ¿Cómo es? El niño de los ojitos claros. ¿El qué? El de los ojitos claros. ¿Cómo que le dicen? Llama a ese muchacho. Osuna. Ah, no me diga. ¡Qué grito! Ese muchacho lo que está haciendo. Que es muy válido. Sí, claro. Muy válido. Está haciendo inversiones importantes en el país, ¿no? Ajá. Sí. ¿Por qué no? Dentro de ella está... ¡Oh! Sí, yo sé que el amigo Osuna está haciendo inversiones importantes y... ¡Qué bueno! Importante para el país. Y como que va a invertir en las radios nacionales. A tal punto de que fuentes muy allegadas a nosotros dicen que compró una emisora del país. ¿Compró una emisora? Compró una emisora. ¿Cómo? Pero bien. Emisora es bella. Y alrededor de esa emisora van a estar amigos tuyos, Albert Mena. ¡Ay! Allegados aquí. ¡Ay! ¿Nunca ha llegado aquí? ¿Nunca ha llegado aquí? Yo creo que sí. Ah, pues tú tenías el dato entonces. ¡Ah! ¿Te estás riendo? ¡Ay! ¿Te lo había dicho nada? ¡No, gente! Te lo guardo. Te lo guardo. Albert Mena, no pasemos en eso. No, 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 yo tenés el dato. Pero estoy en lo verídico o no estoy en lo verídico. Yo salía de las inversiones, pero no salía de la emisora. Sí, la emisora. Emisora que posiblemente cambie su estructura, ¿no? No, ya, con un nuevo dueño. No, porque tú puedes, yo puedo comprar una emisora y dejar la emisora como tal. No, pero no creo que yo... No, espérate, pero, perdón. Ese combo que él tiene en su entorno. Ah, pues tú sabes cuál es el combo. Yo creo que no, no, no para dejarla así. Pero por eso te estoy diciendo. ¿Cuál es la emisora? Porque yo no sabía el dato. No, espérate, lo que pasa es que la emisora creo que va a cambiar. Creo que va a cambiar. Porque tú sabes que hay emisoras que tienen, por ejemplo, programas hablados. Por ejemplo, Sol es una emisora que tiene una estructura donde el grueso de su programación es hablada. Pero por supuesto. Hay otras emisoras que, por ejemplo, un porcentaje muy alto de su programación... Es música. Es música, puede ser bailada, es interacción y es. Hay otras que son emisoras deportivas. Hay otras emisoras que son... Algunos programas y música. Hay otras emisoras que tienen un sonido suave. ¿Tú me entiendes? Hay otras emisoras que tienen programación instrumental. No, no, no exactamente hay otra que pone muchos discos. Pero fíjate cómo hay diferentes emisoras. Por ejemplo, hay emisoras con sonido suave. Hay emisoras de... Por ejemplo, hay emisoras que son de sonido suave. Hay emisoras que son de primera. Hay emisoras instrumentales. Hay emisoras que son raíces. ¿Tú me entiendes? Hay emisoras que son de... Hay emisoras de la fuerza... Hay emisoras de la fuerza armada. O sea, hay de todo. Sí, hay de todo. Dime, José. En este caso, ¿cuál es la emisora? Que también, también hay emisoras de teteo. Hay emisoras de teteo. Todo eso puede pasar, pero... Como que hay algo en el ambiente. Y gente tuya, Albert Mena. Oye, yo no me pregunta. Cuando tú vienes a ver, te jalan. No, ¿a qué me jalan? Sí, te jalan. Guau, la batalla. Oye, ¿qué pasó ahí? Oye, ¿qué pasó ahí? No, no sé, porque... Sí, son míos. Sí, no. Oye, tú sabes que dentro del ambiente, José, tú sabes que hay diferentes... Por ejemplo, como el caso del béisbol, que hay águilas, hay leones. Sí. ¿Se entiende? Hay leones. Hay leones. Hay tigres. Hay tigres, sí. Hay estrellas. Hay toros. Hay toros. Hay águilas. Ajá, exactamente. Hay de todo. Pero ya conocerán oficialmente la noticia. Si no dañemos primicia. Pero yo no estoy dando primicia. No, no dañemos. Ajá, ¿y quién va a dar la primicia? Ellos. Ellos. Osuna, que tiene que dar. Ajá. Osuna, que tiene que dar. Pero usted era amigo de Osuna, Albert Mena. No, hemos compartido con mis locaciones. No lo tengo basado todavía. Señores, la cara de Albert Mena es porque él sabe que todo lo que yo le estoy diciendo es la verdad. Albert Mena conmigo no. Conmigo no. Ay. Pero eso viene pronto. Pero pronto. Por una estructura que viene. No, es que Osuna no se va a quedar dado, profesor. Pero dado, ¿por qué? No, porque él va a hacer una... Osuna no se la puede jugar. Dice, compré un emisor y la tengo ahí. No. Si Osuna compra un emisor aquí o tiene algún proyecto aquí, tiene que ser algo grande duro. Algo grande. Y tiene que tener gente que está alrededor de Osuna. No, pero claro. ¿Eh? ¿Y sabe, Jochi? Por ejemplo, una persona muy de Osuna. Por ejemplo, Santiago Matías. A los Fokers. A los Fokers. Tiene que estar ahí. ¿Es el hombre de él aquí? Es el hombre. A los Fokers, el hombre. A los Fokers me llamó, que el humor le hay que cambiar. Dime, yo sé. Entonces, la idea de la emisora que compró Osuna, Jochi, es que él compró una emisora potable que está funcionando. Sí, no, no. Muy bien. Una emisora muy bien. Podríamos hacer una lista de la emisora que Osuna no compraría. No, no, no. Pero espérate. Pero yo sé lo que... Yo sé lo que... Me gustó eso. Me gustó eso. Yo sé. Yo sé. Yo te acabo... Tú eres un hombre inteligente. Yo acabo de decirlo. Yo lo dije. No lo dije. O sea, porque explícitamente no, pero... Sí, yo lo dije. Yo lo dije. Yo sé. Yo sé. Bueno. Pero me parece muy bien, ¿eh? Sí, sigue creciendo el mercado. Sigue creciendo el mercado. La radio sigue siendo una de los medios más importantes realmente del país. Ojalá, 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 que ese sueño se me haga realidad. Ojalá, 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 que ese sueño se me haga realidad. Anoche me acosté...